Me cuesta tanto olvidarte, no sé qué ver, el mundo sigue adelante Y tú también, las noches son un infierno Lejos de ti, los días se ven eternos Ya te perdí, te perdí Son cinco letras que no se borran Es un silencio que me destrozaba Se cae el filón, la luna llora Si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Con mis amigos me ríe Todo está bien, aunque en verdad me respire Cuando nadie me ve Se cae el cielo, la luna llora Si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Es que no puedo olvidarte Es que no puedo olvidarte Es que no puedo olvidarte Son cinco letras que no se borran Es un silencio que no se borran Es un silencio que me destrozaba Se cae el cielo, la luna llora Si tú supieras que no se borran Si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte 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 No, no sí